El cuerpo de un hombre ejecutado fue encontrado en Apatzingán Lamentablemente esta persona tenía, estaba con las manos sujetas atrás de su espalda Con unas esposas Esto fue en la tenencia de San Antonio La Labor En un cerro conocido como El Puente, perteneciente al municipio de Apatzingán Y las autoridades dieron fe del levantamiento de este cuerpo Hablamos de un hombre que aún pertenece sin identificar entre 40 y 45 años de edad Pelo negro, medio quebrado Vestía camisa de manga corta a cuadros color gris Y rayas blancas y negras, pantalón de mezclilla azul, cinturón amarillo, imitación de piel de cocodrilo Botas tipo minero color amarillo Lo encontraron boca abajo, con las manos atadas a su espalda Dos lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego Son la razón o la forma en la cual le fue robada la vida El cuerpo ya fue trasladado al seméfo del lugar Le reitero, fue encontrado en O mejor dicho, se encuentra en calidad de no identificado Esto en Apatzingán Mensajes de texto que usted me puede enviar desde su teléfono celular Por favor al siguiente número 4431 11 76 53